Como profesora de la Escuela de GAN, quería que me cuentes sobre este proyecto de macetas biodegradables. Sí, las chicas se les ocurrió la idea, ellas en tercero, sexto y séptimo, encaran un proyecto para desarrollar durante todo el tiempo como para integrar conocimientos. Entonces cada uno elige una temática que le parece atractiva y la desarrolla a lo largo de todo el año. Hay tres instancias de presentación, así que están en la etapa ya de cierre, participaron también con este proyecto en Feria de Ciencias. Así que fue bastante nombrado y bueno, y tuvieron una mención destacada. Así que nada, les fue genial. Bueno, contame un poco cómo realizaron estas macetas biodegradables. Las realizamos con viruta y un engrudo. Ahí hicimos la masa y las moldeamos. ¿Cómo fue que surgió esta idea? Estuvimos investigando la escuela y se nos ocurrió la idea por el residuo que teníamos en el taller rural de viruta. Y de ahí empezamos a hacer mezclas, a probar y salieron. Bueno, es muy interesante teniendo en cuenta la actualidad y para cuidar también el medio ambiente, ¿no? Sí, sí. Nuestra idea era que no se utilicen más las macetas de plástico y que, bueno, con esta idea que se nos ocurrió de la viruta y el engrudo, pudimos hacer que no se utilicen más y que solamente los alumnos que, por ejemplo, están en nuestro colegio, solamente tengan que plantar la planta sin lastimar la raíz, nada. Qué interesante esto que decís. ¿Y están a la venta o son parte de la muestra? Están a la venta, sí, sí. Y tardan un mes en desintegrarse.